No, 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 así que ya lo saben, ¿no? ¿Por qué cuando tenemos frío tritamos? ¿Eh? ¿Por qué cuando tenemos frío tritamos? Ay, me parece que es medio difícil esa pregunta, ¿eh? ¿Por el frío? O sea... Es lógico, me parece a mí, ¿no? Que debe ser por el frío. Por otras cosas, no. Pero, ¿qué es lo que nos produce que tritamos? Espera, espera, espera. Ahí quede ser. ¿Por qué cuando tenemos frío tritamos? Y debe ser porque... Yo ya le dije, frío debe ser. Para mí es el frío porque cuando tengo frío estoy así. Dele, dele, es frío. Me parece, cuando lo calor se echa el viento. Y dele, dele, dele a pantalla. En cambio, así creo que debe ser, ¿no? ¿No? La radio. Tenemos sed, agarramos una botella y nosotros tomamos agua. ¿Eh? ¿Nene? ¿Qué le parece? Chao, querida, chao, chao. Chao. Estamos bien. No sé si estuve bien, ¿eh? O le hice pasar un papelón, ¿no? Mañana, señora. Chao, querida. Mañana. ¿Por qué cuando tenemos frío tritamos? Porque... Es porque nos agarra una... Se nos paran los pelos, ¿no? Del frío. Nos ponemos friolento. Muchas gracias. ¿Por qué cuando tenemos frío tritamos? ¿Qué sé yo? Porque nos congelamos todo. Sentimos mucho frío. No aguantamos. Entonces empezamos a tritar. No nos queda otra. No. ¿Por qué cuando tenemos frío tritamos? ¿Qué vamos, cómo? No escuché bien. ¿Por qué cuando tenemos frío tritamos? No sé. ¿A vos te pasa? No. Gracias. ¿Por qué cuando tenemos frío tritamos? Supongo que es el tembleque que tenemos cada uno. No sé. Gracias. ¿Por qué cuando tenemos frío tritamos? Y porque es un frío que empieza por los pies y nos hace temblar todo. Yo qué sé. ¿Y para vos por qué es? Mirá, yo pienso que es porque se nos congelan los germenos patógenos de la ignorancia. De frente a mar. No queda otra. Se nos congelan entonces empezamos a tritar. ¿Por qué cuando tenemos frío tritamos? ¿Cómo? ¿Por qué cuando tenemos frío tritamos? ¿Qué sé yo? No soy, doctor. Bárbaro, gracias. ¿Por qué cuando tenemos frío tritamos? Es una descompensación del medio interno del organismo. Y bueno, probablemente baja la presión y hay algún otro elemento más de juicio que hace tritar el cuerpo. Y también se puede tritar por una sorpresa, también puede bajar la presión y el cuerpo empieza a tritar. Muchas gracias. ¿Por qué cuando tenemos frío tritamos? No tengo la buena idea, qué sé yo. ¿Por qué tenés frío? Gracias. No sé, no, es acto. ¿Por qué cuando tenemos frío tritamos? Sí, porque tenemos frío. La causa por ahí. Y la causa puede ser los nervios, el... no sé, realmente. ¿Por qué tritamos? ¿Por qué cuando tenemos frío tritamos? Y yo pienso porque se contraen los músculos. Y bueno, esas cosas, ¿no? Puede ser que tiriste de amor también. Muchas gracias. Chao. ¿Y para vos por qué es? Y para mí es porque baja la presión. Es una cosa que se pone uno frío todo el cuerpo. Ese es el tema. Ahora, cuando sos hincha de boca y pierde boca, peor te pones. Ayer me pasó. Muchas gracias. Mañana. Sale el puto atrás. ¿Y para vos por qué es? Por un problema muscular. No, no sé nada más. Hacer el agua en cámara. ¿Por qué cuando tenemos frío tiritamos? ¿Y porque tenemos frío? Y porque tenemos frío, ¿viste? Gracias. ¿Por qué cuando tenemos frío tiritamos? Porque nos cambia la circulación en la sangre, entonces tenemos frío y tiritamos. ¿Y para vos por qué es? No tengo idea, nunca lo pensé. ¿Por qué cuando tenemos frío tiritamos? Yo sé yo. Es porque está quedando de frío. Listo. ¿Qué, qué, qué, ya está? ¿Por qué cuando tenemos frío tiritamos? Porque la piel se nos eriza. ¿Por qué cuando tenemos frío tiritamos? No sé. Gracias. Pero pará, pará, ya te digo. ¿Por qué cuando tenemos frío tiritamos? Porque es una sensación térmica. Y otra cosa no sabríamos hacer. Ya lo hacemos por inercia. Nada más. Gracias. Y para vos, ¿por qué es? Porque se nos estremece toda la piel. Nada más. Bárbaro. Gracias. Cuando quiera. ¿Por qué cuando tenemos frío tiritamos? Porque empezamos a temblar y los dientes chocan. ¿Por qué cuando tenemos frío tiritamos? Y porque el cuerpo tiene que dar calor y entonces los músculos se mueven para que te dé más temperatura, supongo. Gracias. De nada. De nada. ¿Por qué cuando tenemos frío tiritamos? Porque nos timbra el cuerpo. Gracias. ¿Por qué cuando tenemos frío tiritamos? Y no sé, debe ser cosa de los dientes. Gracias. Y para vos, ¿por qué es? Me contestás. Y para vos, ¿por qué es? Y porque el cuerpo trata de buscar algún medio para entrar en calor rápido y, bueno, por eso. Gracias. ¿Por qué cuando tenemos frío tiritamos? No sé, la verdad que no sé. No te la puedo contestar. Gracias. Muy amable. Gracias. Gracias por ver el video.